La teoría del Big Bang ha perdido algo de validez con la nueva información descubierta por el telescopio espacial Jace Webb, el cual ha realizado un descubrimiento sorprendente que está revolucionando la física mundial. La reciente imagen captada por este telescopio ha generado argumentos contundentes que han sorprendido a los expertos, terminando con muchas especulaciones. El descubrimiento más reciente del telescopio es visualmente impactante y podría transformar nuestra comprensión del universo. La discusión entre los expertos que esta imagen ha resuelto se centra en la percepción del cosmos. La impresionante imagen tomada por el telescopio espacial Jace Webb desafía nuestra forma de entender el universo. Este hallazgo se refiere a uno de los principales problemas en astrofísica, la edad del universo y su ritmo de expansión. Científicos de distintas generaciones han estado desconcertados por este fenómeno sin resolver y han llevado a cabo numerosos estudios en busca de respuestas. Los cosmólogos investigan cómo se originó el mundo, cómo funciona, cómo ha cambiado con el tiempo y cómo terminará. En los últimos 100 años se han hecho grandes avances en este campo. La teoría del Big Bang, la más aceptada en cosmología, sostiene que el universo se ha estado expandiendo durante aproximadamente 13.800 millones de años, comenzando a partir de un estado extremadamente caliente y denso. La constante de Hubble, que indica la velocidad de expansión del universo, es utilizada para medir este crecimiento. Sin embargo, determinar cómo medir la constante de Hubble no es sencillo, existiendo dos métodos principales, mediciones locales y mediciones del universo temprano. En el espacio, objetos como las estrellas y las supernovas tipo 1, que se utilizan como velas estándar, debido a su brillo constante, permiten a los astrónomos medir la distancia a la que se encuentran y, con ello, calcular la constante de Hubble. A medida que la expansión del universo varía en velocidad, los científicos pueden calcular la constante de Hubble. Existen dos enfoques principales, uno es la medición del universo primitivo. Los científicos utilizan lecturas de la radiación cósmica de fondo de microondas CMV, descubierta en los años 60, como el resplandor remanente del Big Bang. Esta energía de microondas proviene de cuando el universo tenía solo 380.000 años. Los astrónomos pueden determinar la edad del universo y su velocidad de expansión, midiendo las pequeñas ondulaciones de temperatura y polarización emitidas por el CMV. Sin embargo, existe un problema. Estos métodos no arrojan los mismos resultados. Las mediciones locales sugieren que el universo se está expandiendo más rápido de lo que indican los datos del CMV. Los científicos han estado investigando arduamente para comprender por qué los resultados difieren. Para desentrañar más misterios del universo, se están realizando más estudios. Las diferencias en las mediciones indican que aún no conocemos toda la ciencia o que hay errores en una o ambas metodologías. Gracias al telescopio espacial James Webb, podemos observar más lejos en la oscuridad del espacio que nunca antes, revelando elementos, planetas y galaxias que no creíamos posibles. Los científicos esperaban que la información del Webb les ayudara a calcular la constante de Hubble, pero la primera oleada de datos ha revelado cosas nuevas que no se alinean con nuestras expectativas. ¿Podría esta información proporcionarnos una nueva perspectiva sobre el espacio? Es posible que necesitemos replantearnos lo que sabemos sobre el funcionamiento del universo. Podríamos descubrir partículas y fuerzas nunca vistas antes, o encontrar que la energía oscura, una fuerza desconocida que acelera la expansión del universo, necesita ser reconsiderada. Como cada nuevo hallazgo, nuestras ideas sobre el espacio han evolucionado. Por ejemplo, la radiación cósmica de fondo de microondas, descubierta en 1965, fue una prueba contundente de la teoría del Big Bang. Antes de eso, los científicos pensaban que el universo duraría para siempre, creciendo al mismo ritmo indefinidamente. Sin embargo, la nueva evidencia demostró que no era así. A finales de los 90, cuando descubrimos que el universo se expandía constantemente, también aprendimos sobre la energía oscura y su impacto en esta expansión. Cada vez que descubrimos algo nuevo, verificamos si encaja con nuestro conocimiento previo, y generamos nuevas formas de entender el universo. Si no fuera por esto, el problema que enfrentamos en cosmología podría llevarnos a encontrar mejores maneras de comprender el universo. Aunque este problema es complejo, también es emocionante, porque nos impulsa a desarrollar mejores herramientas para explorar el espacio. Científicos de todo el mundo están interesados en este problema cosmológico, porque todos quieren saber más sobre el universo. Lo más importante es que esto demuestra cómo la ciencia siempre está evolucionando a medida que aprendemos más sobre el espacio. La tensión S8 es otra preocupación que va de la mano con la tensión de Hubble, y se refiere a cómo la materia está distribuida en el espacio. Usamos esta información para crear una estructura del universo y observar cómo ha cambiado con el tiempo. Algunas áreas del espacio tienen muchas galaxias agrupadas, mientras que otras no. Los científicos utilizan diferentes métodos para determinar la magnitud de esta dispersión. Una posible forma de abordar esto es observar cómo las diferentes densidades de materia, como los cúmulos de galaxias, desvían la luz de galaxias lejanas. Además, este fenómeno conocido como lente gravitacional, nos permite ver dónde está la materia oscura, que no emite luz y es, por lo tanto, indetectable. Los científicos también analizan la radiación cósmica de fondo de microondas CMV, un resplandor residual del Big Bang. Esta luz ha viajado durante unos 13.800 millones de años, transportando información desde el inicio del universo. Al estudiar el CMV, los científicos pueden entender cómo el universo estaba lleno de irregularidades cuando se formó. Sin embargo, hay un problema. Estos datos no coinciden con las irregularidades a gran escala observadas en el universo actual. La distribución no esférica de la gravedad sugiere que la materia en el universo primitivo era más uniforme de lo que se ve con las lentes gravitacionales. Esto sugiere que hay algo que no estamos considerando en nuestra interpretación. El telescopio James Webb ha proporcionado a los astrónomos una visión sin precedentes del cosmos, revelando intrigantes descubrimientos que continúan cautivando a la comunidad científica. En un esfuerzo reciente, los investigadores dirigieron el telescopio Webb hacia un conjunto notable de 5.000 galaxias relativamente jóvenes, entre las cuales descubrieron una galaxia que se considera la más joven hasta la fecha. Presentando fenómenos cósmicos extraordinarios, esta observación ha dejado perplejos a los científicos, ya que plantea preguntas sobre cómo es posible que una galaxia tan joven muestre tales fenómenos. Si bien la comprensión completa de estos descubrimientos puede parecer borrosa en la escala del tiempo cósmica, este avance es un logro significativo tanto para la ciencia como para la humanidad en su conjunto. Proporciona a los científicos la oportunidad de estudiar y aprender más sobre los misterios del universo y podría llevar a un mayor entendimiento de los procesos cósmicos que dan forma a nuestro mundo. En última instancia, estos descubrimientos son un ganar-ganar para la ciencia y para la humanidad en su búsqueda continua de conocimiento sobre el cosmos. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y tus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video, compartirlo para que llegue a más gente y activar la campana de notificaciones. La primera entrega de datos de la encuesta CIRS nos brinda una visión de una región conocida como la franja de crecimiento extendida, transportándonos a un periodo poco después del Big Bang. En esta imagen, podemos admirar más de 5.000 galaxias en toda su magnitud, presentadas en colores vibrantes y representadas en tres dimensiones. Este emocionante viaje cósmico inicia con galaxias relativamente cercanas, ubicadas a unos pocos kilómetros de millones de años luz de distancia de la Tierra, y culmina en el avistamiento de la galaxia Masis, que se encuentra a una asombrosa distancia de 13.400 millones de años luz de nuestro planeta. Esta galaxia es una de las más antiguas observadas por la humanidad, y aparece ante nosotros tal como era hace unos 390 millones de años después del Big Bang. En esta nueva imagen, generada a partir de los datos recopilados por la encuesta científica CIRS, se nos brinda la oportunidad de explorar una región del espacio conocida como la Franja de Crecimiento Ampliado. Esta área, ubicada entre las constelaciones de la Osa Mayor y Bogodis, alberga alrededor de 100.000 galaxias en su interior. De manera destacada, entre todas estas galaxias, la galaxia Masis se presenta como un ejemplo representativo de las galaxias primitivas que el telescopio espacial Jace Webb es capaz de estudiar. Esta imagen no solo nos permite realizar un viaje a través del espacio, sino también un viaje en el tiempo, llevándonos atrás en la evolución cósmica a un periodo en el que el universo, con una edad de 13.800 millones de años, tenía menos de un tercio de su edad actual. Este emocionante logro es un testimonio del potencial del James Webb para develar los misterios del cosmos y brindar valiosa información a los astrónomos. Los astrónomos que emplean el telescopio también han identificado una cadena de antiguas galaxias que se extiende por más de 3 millones de años luz. Estas galaxias antiguas están conectadas por un largo filamento cósmico que se remonta a los primeros días del universo. Este filamento ancestral, compuesto de gas y estrellas, podría representar un componente clave de la estructura cósmica. Su descubrimiento ofrece la posibilidad de arrojar luz sobre cómo se forma el universo y sobre las misteriosas conexiones invisibles que lo mantienen cohesionado. Este filamento está anclado por un agujero negro supermasivo extremadamente brillante en su centro, conocido como Quasar. En los últimos dos decenios, la investigación ha revelado que el universo está organizado como una especie de andamiaje, compuesto por una serie de filamentos y agrupaciones que no son visibles a simple vista. En estas agrupaciones, la materia oscura y la materia convencional se vuelven extraordinariamente densas, creando las condiciones ideales para el nacimiento de estrellas y galaxias. Entre estas agrupaciones y filamentos, existen regiones de baja densidad en el universo donde hay escasas galaxias y menos materia. Aunque el filamento en sí mismo no es visible, es posible observar cómo conecta y vincula a las galaxias en su trayecto. Mientras tanto, se presume que el Quasar, el agujero negro supermasivo, está actuando como un punto de anclaje crucial para este filamento. El equipo de investigadores cree que con el tiempo, estas galaxias eventualmente se agruparán en una congregación similar al cúmulo de la galaxia Coma. El equipo de investigadores también espera que este descubrimiento arroje una mayor claridad sobre la estructura cósmica en su conjunto. Sin embargo, su interés se centra especialmente en comprender cómo se formaron los primeros cuásares en el universo. En relación con los cuásares, los astrónomos que utilizan el telescopio James Webb han identificado el agujero negro supermasivo más alejado que jamás se haya observado. Este agujero negro resulta ser uno de los menos vacivos en el universo, con una masa equivalente a aproximadamente nueve millones de veces la del Sol, lo que plantea desafíos en su explicación. Los investigadores llevaron a cabo esta observación en la galaxia que alberga este activo agujero negro supermasivo como parte de la encuesta científica sobre la evolución cósmica. Esta galaxia denominada CERS-1019 se observa tal como era cuando el universo tenía una edad de 13.800 millones de años. Este descubrimiento resulta intrigante debido a que los procesos mediante los cuales los agujeros negros supermasivos crecen generalmente involucran fusiones entre agujeros negros o la ingestión de materias incundante. Esto plantea preguntas sobre cómo un agujero negro de tal magnitud pudo haberse formado y crecido en un periodo de tan solo 570 millones de años. En comparación incluso los agujeros negros a una escala similar a aquellos en el centro de la Día Láctea que tienen aproximadamente 4.5 millones de veces la masa del Sol deberían haberse desarrollado en un universo considerablemente más recientes en términos cósmicos. El agujero negro ubicado en el centro de C.E.E.R.S. 1019 tiene una masa de alrededor de 9 millones de veces la de nuestro Sol. Aunque esto pueda sonar inmensamente grande muchos agujeros negros supermasivos pueden llegar a crecer miles de millones de veces más masivas que nuestra estrella. Sin embargo, la existencia de agujeros negros de esta magnitud en el universo primitivo plantea un enigma para los científicos. Observar este objeto distante con el telescopio es similar a analizar datos de agujeros negros que existen en galaxias cercanas a la nuestra. Los científicos habían tenido sospechas durante mucho tiempo de que agujeros negros supermasivos existían en el universo primitivo, pero solo desde que el telescopio espacial Jace Webb abrió su ojo infrarrojo al cosmos a mediado de 2022 se ha obtenido una prueba concluyente. Las emisiones de luz revelan que el agujero negro C.E.E.R.S. 1019 se encuentra en un estado activo de alimentación absorbiendo materia de su entorno. Los agujeros negros que se alimentan de esta manera están rodeados por discos de acreción que son remolinos de gas y polvo en caída hacia el agujero negro. La influencia gravitatoria del agujero negro calienta esta materia haciendo que el disco brille intensamente. Los campos magnéticos canalizan la materia hacia los polos del agujero negro donde ocasionalmente es expulsada en chorros gemelos que se mueven a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. generando una luz intensamente brillante. Un análisis más detallado de la radiación intensa proveniente de estos agujeros negros podría proporcionar información sobre cómo está creciendo su galaxia anfitriona y posiblemente arrojar luz sobre su misterioso pasado. Es posible que una fusión de galaxias esté desempeñando un papel en el suministro de materia al agujero negro de esta galaxia y esto a su vez podría estar impulsando un aumento en la formación de estrellas. Los científicos están examinando detenidamente los datos revelados por el telescopio espacial Jace Webb y estos datos han transformado radicalmente nuestra percepción del universo primitivo. la formación de galaxias tan temprana apenas unos 390 millones de años después del Big Bang representa un desafío para nuestro modelo cosmológico actual. Si bien podemos ajustar nuestro modelo en función de las revelaciones proporcionadas por el telescopio aún queda mucho por descubrir entre la abundancia de información recopilada por el Webb en el universo primitivo. Los científicos también han sugerido que aunque la galaxia de Mises es la más joven identificada hasta ahora observaciones adicionales apuntan a la existencia de galaxias aún más jóvenes y agujeros negros que marcan el inicio del universo. Por lo tanto es necesario regresar al tablero de dibujo no sólo como una elección sino como una necesidad imperativa. Lo que el universo nos está ocultando es sólo cuestión de tiempo y pronto obtendremos respuestas o mejor dicho conoceremos los lugares donde podríamos encontrar. Hace unos minutos una imagen impresionante del telescopio espacial Jace Webb ha causado gran conmoción mundial. La imagen muestra lo que parece ser el cielo mismo representando como una enorme ciudad flotante en el espacio. Podría ser que nuestros dioses sean en realidad alienígenas vamos a explorar el increíble descubrimiento de la NASA que está llevando a los creyentes a cuestionar el verdadero origen de sus creadores. La imagen mostraba lo que parecía ser una gran ciudad blanca flotando en el espacio. Este hallazgo inesperado tomó por sorpresa al equipo de la NASA que se vio desbordado cuando la información del servidor web del Jace Webb se hizo pública accidentalmente. Como resultado, datos que normalmente se reservaban para su visualización privada en laboratorios restringidos de repente estaban disponibles para todo el mundo. Las fotos se difundieron rápidamente por Internet llegando a una amplia audiencia en muy poco tiempo. En un intento por controlar la creciente excitación y confusión pública, el gobierno estadounidense se apresuró a clasificar las imágenes, tratando de mantenerlas ocultas al público. Pero fueron demasiado lentos. Un fotógrafo del aeródromo de Ellington ya había logrado tomar fotos, mostrando esta imagen que parecía presentar torres, pilares, cuevas y estructuras similares a las hechas por humanos. Una imagen en particular capturada presentaba un punto nublado que intrigó a Ken Wilson, profesor de la Universidad de Florida. En su minucioso análisis, descubrió que la zona nublada tenía una forma distinta, confirmando que no hubo error o interrupción de la señal cuando la imagen fue enviada desde el James Webb a la Tierra. Los expertos de la NASA coincidieron en que la forma inusual de la imagen no se debía a ningún error en las lentes del telescopio. Tras una reunión crucial, la NASA decidió revisar nuevamente esta zona inusual. Prepararon el telescopio James Webb con la máxima precisión y claridad, apuntándolo específicamente a la parte exacta del cielo estrellado donde se había captado esta imagen inusual. después de unos intensos minutos de espera, el telescopio finalmente capturó una imagen. Esta foto se proyectó rápidamente en una gran pantalla del laboratorio, captando la atención de todos los científicos presentes. Lo que antes era solo una mancha borrosa, ahora estaba nítidamente definido, causando una gran reacción entre los observadores. la imagen mostraba una estructura que emitía su propia luz y se parecía mucho a una ciudad, parecía sacada directamente de las páginas de un libro de ciencia ficción o de las ciudades futuristas que suelen aparecer en las películas. Brillaba con una luz extraña, casi celestial, y parecía extenderse infinitamente por la inmensidad del espacio, abarcando miles desde millones de kilómetros. Un empleado de la NASA sugirió que tal vez la ciudad fuera una morada para las almas de los fallecidos. Sin embargo, estas ideas de la NASA parecen demasiado imaginativas, más propia de cuentos de ficción que de la ciencia real. Mientras los investigadores continuaban examinando las imágenes capturadas por el telescopio, James Webb descubrieron algunos hechos intrigantes. La ciudad no estaba inmóvil, sino que se movía junto con las galaxias, siguiendo los principios de la teoría del Big Bang y las leyes establecidas del universo. Las investigaciones revelaron más detalles sobre el movimiento de la ciudad. Imagine un modelo entreste del universo mostrado en una gran batalla. El movimiento observado no parecía que el universo se alejara de nosotros, más bien daba la impresión de que la Tierra se estaba alejando de esta ciudad celeste, colocándola como un punto central en el universo. Los científicos incluso utilizaron simulaciones por ordenador para demostrar cómo las galaxias se alejan de esta ciudad. Cuando más se profundizaba en la exploración, más intrigante y fascinante se volvía esta ciudad celeste. Cada descubrimiento revelaba nueva información sobre el cosmos, obligándonos a expandir nuestra comprensión más allá de lo que actualmente conocemos y manteniendo nuestro interés en lo que podría existir más allá de nuestro planeta. Hay numerosos informes de que la NASA intentó ocultar estas notables imágenes al público. Los motivos de esta supuesta ocultación aún no están claros, lo que aumenta la curiosidad sobre por qué un descubrimiento cósmico tan importante no se ha hecho público. Las autoridades podrían haber ocultado estas imágenes mejoradas por ordenador para evitar un posible pánico mundial. Sin embargo, esta explicación parece algo exagerada y demasiado conveniente. Es posible que estas imágenes no sean tan extraordinarias como los que controlan esta información quieren hacernos creer. Al observarlas más de cerca, la fotografía muestra detalles que desafían la idea de simple formaciones naturales. Presenta elementos como torres, úpulas y lo que parece ser una torre de vigilancia, sugiriendo una disposición compleja en el espacio, similar a una ciudad, y no meras formaciones aleatorias. Esta representación de lo que parece ser una ciudad entre las estrellas pone en duda que estas estructuras sean puramente naturales. Además, la imagen incluye figuras descritas como ángeles moviéndose alrededor de estas estructuras. Inicialmente, los científicos pensaron que habían encontrado un nuevo cúmulo de estrellas debido a los colores brillantes e intensos. Pero esta idea se descartó rápidamente cuando las figuras mostraron rasgos claramente definidos. Las impresionantes imágenes plantean interrogantes sobre estos seres celestes. ¿Ángeles en las estrellas? Los responsables de la NASA describen estas figuras angelicales como de un color naranja brillante. Según informes, fueron observadas volando en formación. y una instantánea las captó contra el telón de fondo del cúmulo estelar NGC 3532 de 3.000 millones de años de antigüedad. Sin embargo, imágenes más claras mostraron más tarde que estos seres eran grandes de unos 15 metros de altura con alos nevinosos y alas tan anchas como aviones. Sus rostros perfectamente redondos y tranquilos parecían inusualmente felices, casi como si disfrutaran de ser capturados por la cámara del telescopio James Webb. Este espectáculo, aunque visualmente impresionante, parece casi teatral. Es como si estos supuestos seres celestiales fueran conscientes de ser observados y actuaran en consecuencia. Esto lleva a preguntarse no solo sobre la verdadera naturaleza de estas imágenes, sino también sobre por qué se mantuvieron ocultas al principio y cómo se divulgó la información de manera tan controlada. Nos hace reflexionar si el drama que se desarrolla en el cosmos está siendo orquestado para ser más atractivo para nosotros en la Tierra. Este escenario nos lleva a cuestionar los motivos detrás del secretismo y la revelación escenificada de tales fenómenos cósmicos. Parecían estar intercambiando sonrisas, casi como si estuvieran compartiendo una revelación significativa con todo el universo. Funcionarios de agencias espaciales han señalado que este reciente avistamiento de seres celestes no es el primer indicio de su existencia. Un científico ruso que se trasladó a Estados Unidos en 1985 relató como los cosmonautas soviéticos se habían encontrado con un grupo similar de seres brillantes y alegres durante una misión espacial Soyuz décadas atrás. Sugirió que el espacio podría estar lleno de innumerables seres semejantes. Con el telescopio James Webb aún en funcionamiento y los próximos anuncios esperados de los gobiernos estadounidenses y soviético hay una fuerte expectativa de que pronto presentarán pruebas convincentes de que estos seres celestes son reales y nos están vigilando. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video recuerda darle like y suscribirte. ¡Gracias!